G, 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 oh, aquí de nuevo Date, aquí no hay empate, mi corazón late, mi mente combate a punta de puro arte Ni negro ni blanco, esto es human power, traigo fuego para tu alma flower No te hace más malo todos tus tatuajes, a mi me daría pena estar tatuado Y que tengan poco significado, son pura fachada me he fijado Evocentristas, háganse a un lado, es muy triste inventar que haces lo que no Resumir que eres el mejor, triste es hacer una crítica sin fundamentos Y todavía encima insultando, artes lo siento, todos dicen tener talento cuando en mentalidad van lento A la hora del enfrentamiento, mis neuronas no van explotando Tienes que tener el triple de hechos de lo que vayas hablando Date, la verdad es que te mate, seguiré firme en el combate Cada que disparo las palabras te golpean como un bate LJ siempre colocados en el momento exacto En ruides barato, me levo tanto y es que me han dicho que soy mamón Porque no los grabo, pero no mames Quieren pagarme un disco completo cuando chelas y cien baros No valoran el esfuerzo, mucho menos el trabajo Así yo encajo, el beat lo mato Escribo garabatos que se quedan ya plasmados en un rato Menciono lo que oigo, después lo pongo en un bombo Y hago yo de la creatividad mi propio entorno Tal para cual no van a poder parar Vamos tan rápidamente que no nos van a poder subestimar Esto de rimar me hace más audaz Date, no dudar en aplastarte Si criticas ser buen arte, esto va a asfixiarte Yo tranqui escuchando a Wu, a mucho Mu Y a toda la old school entre déjà vu Somos la oscuridad, quien can ni lejos de pu Pues entre nuestra oscuridad el rap es la luz Un punto incandescente, que deja abundancia O logra hacerte carecer fuerte Unos lo hacen por amor, respeto o droga Otros por dinero, mujeres o moda que se jodan Fact the fame, tengo en la mente un claim También a los cypress, insane in the brain Inténtalo again, pero manténlo real Si no de que mierda vas a rapear No hagas malgastar mi tiempo ese LJ pese a quien le pese Resume lo que careces Date, me cagas que te la haces de importante La verdad he cambiado mi forma de pensar No es la misma de antes Framectos van volando y esperando descifrarlos Por eso yo le voy metiendo empeño Realizando mi sueño y poniendo disciplina, constancia Y todo lo necesario para hacerlo Pero, reitero, a veces me cansan las personas Y yo prefiero escribir versos hasta que mi pluma se canse Dictas oraciones y que tu mente descanse Y ya después vas explotando otra vez Te sintiendo como tu mundo gira al revés Date, llego aplicando Hacke mate Prefiero no quedarme en el empate Seguir constantemente y tener resultados favorables LJ transmitiendo algún tipo ya de mensaje Yo NATE NATE Date